recordar es vivir año 1921 el doctor víctor manuel garcés daba vida a este museo de ciencias naturales que lleva el nombre de un gran personaje Héctor Vázquez Salazar es un museo en donde tenemos pauna botánica paleontología tenemos arqueología bueno son nueve secciones distribuidas en 11 salas realmente un orgullo para Ambato un orgullo para el Ecuador digno de ser conocido por propios y extraños porque recorrer este museo es recorrer el pasado la historia lo que tenemos saber que en el Ecuador hay cuatro regiones Costa Sierra Oriente y Galápagos y que en cada una de ellas existe una fauna endémica una botánica endémica que significa algo propio algo nuestro que importante es ir desde los 5.895 metros de altura en el Cotoparse hasta prácticamente cuatro metros de altura en las playas de la costa y por si fuera poco estar en Galápagos conservando esa fauna natural extraordinaria con sus famosas tortugas que dieron el nombre a la isla las Galápagos en este museo tenemos mucha arqueología el pasado en la vida de los pueblos está aquí está en este museo del Colegio Nacional Bolívar que debe ser visitado por todos quienes se sientan ecuatorianos amen al Ecuador y por todos los extranjeros que venir al Ecuador es venir a un país ubicado en la mitad del mundo y venir a Ambato es visitar esta pequeña ciudad ubicada situada en el petrio corazón de los altos acero canta como BE